¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué viejos dolores ganaban, bajo mi sombrera querían olvidar! ¿Quién se lo jugó hasta mi brazo, para mí la noche de mi oscuridad? ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¿Dónde estaba el sol la tarde? ¿Ya viste las alas y echaste a volar? ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! ¡Qué camino gris te trajo a tu voz de nuevo, cantada de andas! Amén. Amén. Amén.